¡Hola mundo! Yo soy Miros Piz y el día de hoy les voy a contar sobre papeles para marcadores. Ya tengo un vídeo en el canal que les voy a dejar por aquí, en donde hablo sobre materiales en general para boceto arquitectónico, pero el día de hoy les voy a estar haciendo una comparativa lado a lado con los papeles que uso con marcadores y con ilustraciones muy parecidas para que comparen por ustedes mismos. Aquí tengo 7 dibujos muy similares con 6 papeles diferentes y enseguida van a ver por qué son 7 y 6 papeles. Para esto les voy a estar mostrando en orden, desde el que me gustó menos hasta mi favorito para esta técnica, que casualmente coinciden con el que tiene menor gramaje al que tiene mayor gramaje. El gramaje es la cantidad de peso que tiene ese papel por cada metro cuadrado de determinado papel. Mientras más peso, generalmente el papel va a ser mucho más grueso y tiene una consistencia más rígida. El primero es el papel albanene o papel calca. Es un papel muy delgado que tiene la ventaja de que no observe prácticamente nada de marcador y esto permite utilizar marcadores que ya están un poquito secos. En contraparte, si primero haces tu dibujo con multiladians, estilógrafos o como los conozcas y después le aplicas marcadores, esa primera capa de tinta se va a mover mucho y va a quedar manchado. Es la principal razón por la que no disfruto este papel, aunque también tiene el inconveniente de que no se pueden crear degradados. Aunque no lo parezca, en el cielo de esta ilustración estuve haciendo un degradado. En realidad, en todas las ilustraciones que les voy a mostrar, estuve haciendo ese degradado con los mismos colores de marcadores para que cuando comparen, se guíen especialmente por el cielo que son exactamente los mismos colores, los mismos marcadores y en todos los papeles traté de saturar muchísimo dándole varias capas con marcadores para ver qué tanto va a absorber y cómo va a reaccionar el papel a esa cantidad de tinta. Creo que este papel podría servir para croquis, bocetos rápidos, darle algunos pequeños toques con marcador, pero no para hacer bocetos detallados ni para aplicar demasiado color. El siguiente papel es muy particular, es papel de piedra. En particular, esta es una libreta de la marca Leica Notebooks, marca mexicana. Este papel tiene una consistencia algo particular, es muy muy suave y es resistente al agua. En cuanto a la aplicación con marcadores, tengo diferentes experiencias. Para este tipo de bocetos detallados no me gusta demasiado, ya que al igual que el papel calca, no absorbe los marcadores y eso como que no deja que se haga muy bien una transición de un color a otro. Para bocetos más planos, más sencillos, sin tanto detalle, funciona mejor. O también para darle simplemente algunos toques de color con el marcador, pero no es particularmente mi estilo de boceto. Además, en este también se corre mucho la tinta que pongas abajo, la tinta de tus estilógrafos, y eso lo hace ver sucio. Además, algo que noté es que cuando pones los marcadores, como que no queda el color tan puro. Siento que de alguna forma el propio papel como que lo ensucia. Aunque también las propiedades de este papel permiten hacer texturas muy variadas, como por ejemplo estas texturas como tipo de agua y otra mezcla que traté de hacer hace un tiempo, que realmente no se pudo hacer, pero dio una textura muy interesante. No sé qué tanto se puedan aplicar esto a los dibujos arquitectónicos, pero para otro tipo de ilustración creo que está excelente y, por supuesto, para llevar ahora por si se te cae. Ahora vamos a ver qué tan resistente al agua es esta libreta. En la parte de atrás dice, toda la libreta es resistente al agua, así que vamos a ver si es cierto. Como quería que entrara agua a toda la libreta, decidí sumergirla más y abrirla para que entrara agua realmente a las hojas, pero es que es totalmente impermeable. Además quise dejarla un rato sumergida, la dejé como 8 minutos más o menos y la saqué y como si nada. Como pueden ver, repele el agua. Eso sí, tuve que secarla, pero es súper fácil. Es como secar un plástico. Y al abrirla podemos ver que, al igual que en el exterior, el agua está repelida, no se absorbe de ninguna forma. Otra de mis preocupaciones era que la parte que tiene marcadores, al momento de secarla, se manchara o algo, pero para nada. Nuevamente es como limpiar plástico. Una vez que ya se secó la tinta, se queda ahí de manera definitiva. Eso sí, las hojas se pegaron un poco, porque es como plástico mojado. Pero aparte de eso, se seca y listo. Todos los papeles de los que les voy a hablar a continuación me encantan. Los uso mucho, pero sí creo que se deberían de usar en distintas circunstancias. Y claro, es una preferencia personal, sé que a muchos no les gusta. El siguiente puesto es para lo que en México conocemos como hojas de máquina, o papel para imprimir, papel bond. Este es el que yo uso, lo compro en paquetes, me sale muy económico. Y los resultados me gustan mucho. Absorbe bastante los marcadores, esto nos va a dar colores mucho más intensos y también va a permitir que se difuminen muy bien, logramos degradados muy muy sutiles. Pero también eso mismo hace que se traspase. Para esta ilustración reciclé una hoja doble carta y la dobré muchas veces. Y con esto pude comprobar qué se traspasó. Bueno, este es el dibujo, se pasó acá, se pasó hasta acá. Digamos que pasó dos hojas, lo que para muchos es demasiado. En lo personal simplemente pongo una hoja debajo y listo. Con este papel no se mancha ni se emborrona la parte de abajo, lo que se hace con estilógrafos, lo que me encanta. Pero sí hay otra cosa que me molesta mucho. Por lo mismo de que se absorbe mucho la tinta, como que se extiende mucho. Tú pones una línea y la tinta sigue corriendo, corriendo y termina extendiéndose. Y con esto tienes dos opciones. O poner la tinta un poco atrás para que cuando se corra llegue hasta donde tú quieras. O quedarte con las manchas que crearán esa tinta que se extiende. En lo personal creo que le da algo de personalidad. He aprendido a que me guste ese tipo de acabado. Si has visto mis videos de 365 días sketchando, quizás hasta tú mismo te has preguntado, porque me han preguntado un montón de veces qué papel utilizo. La gran mayoría de las veces es hoja común y corriente. ¿Por qué puedo usar los dos lados? No puedo usar los dos lados. Esto son dos hojas pegadas. O sea, hice un dibujo en una, hice un dibujo en otra, los pegué y así es como tapé la mancha que deja en la parte de atrás el marcador. Así que ese es mi secreto. No hay ningún secreto. La siguiente opción la he estado usando a la par que uso la hoja de máquina. Y cuando no uso una, uso la otra. Cuando quiera un acabado un poquito mejor, me voy con esta. Esta es una hoja opalina. También las compro en paquetes. Estas son bastante delgadas como preferencia personal, pero estoy segura de que cualquiera te va a servir más o menos igual. Tiene básicamente las mismas características que la hoja de máquina. Absorbe bien la tinta, se difuminan bien, también se traspasa. Se traspasa un poquito menos que la hoja de papel normal, pero se sigue traspasando demasiado. La tinta también tiende a expandirse. Se expande igual, un poquito menos que en la hoja de papel bond. Y otra cosa, igual que la hoja de papel bond, es que no emborrona las líneas creadas por estilógrafos. A mí me gusta mucho el resultado. Sigo siendo fan de estos tipos de papeles. Si eres principiante, son ideales porque no son demasiado costosos. Y con ellos puedes aprender a hacer todas las técnicas con marcadores. Pero si ninguno de estos te convence y buscas algo más, entonces aquí vienen los papeles que son propiamente para marcadores. Del primero de ellos, ya he hablado aquí en el canal, es de la marca Crescent o Render, no estoy muy segura. Y es No Show True Paper. Esto significa que le pongas lo que le pongas, no se va a traspasar al otro lado. Y esto incluye marcadores. Por eso para este ejemplo hice dos ilustraciones. Una la hice de un lado del papel y la otra del otro lado del papel. Ya había probado este papel antes, pero no le había dado tanta batalla como en esta prueba. Esta vez quise saturar muchísimo con los marcadores para ver qué tanta tinta podía absorber sin que se pasara. Y quería ver el resultado del papel también. Porque las otras veces que lo había hecho, nada más le daba una o dos pasaditas con los marcadores. Y yo creía que era por el tipo de papel que los colores no eran tan vibrantes. Pero en esta demostración me di cuenta de que no es así. Se pueden conseguir colores súper vibrantes. De todas las muestras creo que esta es la que tiene colores más vibrantes. Aunque también crea esa textura como granulosa. Les estuve poniendo en Instagram una comparativa para que me dijeran cuál preferían de este y el siguiente papel. Y aunque todos coincidieron en que este era más vibrante, la mayoría escogió el otro. Precisamente por este efecto granuloso que da el papel cuando lo saturas demasiado. Y sé que es cuando lo saturas demasiado porque a propósito hice la segunda ilustración sin tanta saturación en el cielo. Sí le di varias pasadas pero para nada algo tan cercano a lo que hice en el otro lado. El papel no está tan saturado. Y aún así se ven un poco esas granulaciones. Así que por eso no está en mi top. Aunque tiene esa característica de que se puede usar por los dos lados. Que no he encontrado en ningún otro papel. Lo que lo hace es súper especial y excelente. Este papel viene en diferentes tamaños. Se vende tanto en formato de sketchbook con espiral. Como en pads, hojas que puedes arrancar. Y yo tengo la segunda versión. Y por último está el papel que me hizo hacer toda esta comparativa. Lo compré recientemente para probar. No tenía ninguna expectativa. Pero al momento que lo estuve usando. Me encantó. Y quise ver si los resultados que ya tenía se asemejaban a esto. Como pueden ver los colores son muy muy vibrantes. Se difuminan muy bien. No hay textura. Desafortunadamente los estilógrafos sí se corren un poco. Al igual que en el pasado. Creo que un poquito más. Una característica que seguro a todos les va a gustar. Es que no traspasa tanto. Sí se alcanza a pasar al otro lado. O sea, sí lo alcanzas a ver. Pero no va a manchar la hoja. Ni lo que sea que tengas abajo. Nunca. Nunca. Porque esto lo saturé muchísimo. Fue el primer dibujo que hice. Este en particular es el papel para marcadores de la marca Stratmore. Stratmore es una marca que me gusta muchísimo. Y este tiene una particularidad con respecto a otros papeles para marcadores que he visto. Generalmente esos tienen un lado con textura papel. Y por el otro lado son como más plastificados. Por eso no se traspasa. Este no. Este de los dos lados tiene textura de papel. Así que con este tú puedes elegir en cuál de los dos lados quieres dibujar. En este caso empecé a hacer un boceto de este lado y no me gustó. Y tranquilamente me pasé y lo hice de este lado. Eso es algo que no puedes hacer con todos los papeles para marcadores. Ya que como les digo algunos tienen un lado plastificado y por ese no se puede dibujar muy bien. Así que si te equivocaras en un lado esa hoja ya no serviría y ya no la podrías usar. Este no es un papel en el que yo gastaría necesariamente para practicar. Si es verdad que el trabajo se facilita mucho. Los colores quedan vibrantes a la primera. No tiene un color completamente blanco. Es un color más crema. Por lo que si agregas detalles con tinta blanca va a resaltar mucho más. Los marcadores corren muy bien, se difuminan muy bien, pigmentan bastante bien. Pero si es una inversión un poco más grande. Este sería un papel que más bien yo usaría para hacer un boceto para entregar. Para dárselo a algún cliente o algo así. Tampoco lo usaría como que para enmarcar. Porque a pesar de que el papel sí es libre de ácido. O sea que no se va a hacer amarillo ni se va a comer los colores con el tiempo. Los marcadores, la mayoría de marcadores base a alcohol, no son resistentes a la luz. Por lo que si tú los cuelgas con el paso del tiempo ese color se va a ir perdiendo. Más o menos eso podría decir del papel render. El que se puede usar por los dos lados. Pero ya que este se puede usar por los dos lados. Yo no lo usaría para tener el dibujo nada más. Para entregárselo a alguien. Porque no le veo mucho el caso. Yo preferiría aprovechar los dos lados del papel. Entonces este papel yo lo usaría para sketchbook. Y así poderlo usar por los dos lados. No lo he usado todo este tiempo. Porque no sentía que tenía la suficiente habilidad para ese papel. O sea creía que lo iba a echar a perder. Pero ahora estoy mucho más segura de mis habilidades. Y estoy decidida a usarlo. Por lo que voy a tomar todas las hojas de mi blog. Y las voy a convertir en un sketchbook en mi próximo video. Así que suscríbete y activa la campana de notificaciones. Para que no te lo pierdas. Pero de todas formas nos vemos en un próximo video. ¡Paz!